Te dicen, escribe una expresión por el valor asociado a n Te ponen 2, 5, 6, 13, 10, 21 Y si te ponen n, ¿qué tengo que poner aquí? Vamos a ver, yo lo veo ya Yo lo veo porque tengo superpoderes Tengo aquí, ¿no? ¿Vale? Pues dime tú la expresión asociada a n Entonces Tengo unas redes neuronales preparadas para eso ¿Qué diferencia es eso de los superpoderes? No he hecho telaraña, pero tengo una superneurona No tengo una superneurona, tengo un supercerebro Desarrollado después de años y años de estudio Para mí esos son superpoderes Lo son Porque tú esto se lo da un político y no te lo hace No sabes Vamos a hacer una encuesta Yo voy a ir un día al ayuntamiento a ver si podría decirme este ejercicio ¿Lo ve ya o no? ¿No lo ve? Esto es todo para explicarlo ¿Cómo pensar? ¿Cómo te explico yo a ti? ¿Cómo pensar? Hay que buscar la relación que hay entre estos números Entonces La única manera que se me ocurre a mí Es probando Que tú tienes que hacer una operación con n Multiplicarlo, dividirlo Y luego sumarlo y restarle un número Para que te dé lo otro Entonces, como no sabes Lo único que se puede hacer es probar ¿Vale? Como el número es más grande Yo creo que habrá que multiplicarlo ¿Vale? Vamos a probar multiplicarlo por 2 a ver Si multiplico 2 por 2 me da 4 Si multiplico 6 por 2 me da 12 Si multiplico 10 por 2 me da 20 ¡Uy! Que se parece Que me falta aquí ¿Qué he hecho? Con este número para llegar a este ¿Multiplicar? No Vale, ya he multiplicado este por 2 Eso sería 2 por n ¿Vale? He multiplicado 2 por n N es esto ¿Y qué me falta para llegar de aquí a aquí? 1 ¿Qué? Suma 1, ¿no? ¿Qué pasa? 2n más 1 Para llegar de aquí a aquí Lo que he hecho es N es 2 Pues multiplicado 2 por 2 Más 1 2 por 2 Más 1 Anda 2 por 6 Más 1 2 por 6 Más 1 Anda 2 por 10 Más 1 Anda Ah, vale Pero yo lo he hecho probando Quiero decir, yo no sé Yo en principio no sé Voy a hacer lo más simple que pueda Que es multiplicarlo por 2 A ver lo que pasa A ver esto como nos sale 2, 0 Esto es para un partido fútbol 6, 2 Palizón 10, 4 Palizón Aquí yo no lo veo así directamente Lo que hay que hacer Un poco cállate No lo hagas por él Ya lo viste Como este número Más pequeño Que este Lo que voy a probar primero Es dividir entre 2 ¿Vale? A ver 2 entre 2 Es 1 6 entre 2 ¿Cuánto es? 3 Y 10 Y 10 entre 2 ¿Cuánto es? A 5 Uy, que se parece esto a esto ¿Cómo llego de aquí a aquí? ¿Cuánto tengo que restar? ¿Cuánto? Yo como no tengo la mente tan desperta como Álvaro Lo que tengo que hacer es probar A ver 2 partido 2 menos 1 2 entre 2 es 1 Y 1 menos 1 es 0 Está bien 6 entre 2 Menos 1 6 entre 2 es 3 Menos 1 2 Está bien Y 10 Entre 2 Menos 1 10 entre 2 Es 5 Menos 1 es 4 Está bien ¿No ves? Como un bol Uy, uy, uy Este sí que es divertido 2, 2 6, 30 10, 90 N No sé Acabe que eso hay ¿Se te ocurre algo o no? No me ocurre nada Ah, ya se me ha ocurrido A ver 30 es 6 por 5 ¿No? 90 es 10 por 9 Y 2 Es 2 por 1 Ya lo he visto Ya lo he visto Porque lo que coge es el número Este N Y lo multiplica por el anterior El anterior de 2 1 2 por 1 es 2 El anterior de 6 es 5 5 por 6 es 30 El anterior de 10 es 9 10 por 9 es 90 Y esto me da Sería Cojo N Y lo multiplico por el anterior Que es N menos 1 Ana, lo divertido es que tú lo hagas No, que yo te lo haga Eso es lo divertido Si te lo hago yo Te quito la oportunidad De aprenderlo Entonces No sé hacerlo Por si no sabes hacerlo Inténtalo Es divertido